Ah, quedé yo, ah no, 8. No, es que este bueno es una locura, chicos. Este bueno es una puta. Esté re mufada, no lo mufa. No lo mufa, ganchito, ganchito. Abrite. Aparte, aparte le paga siempre esta máquina. Abrite, 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 abrite. Aparte le paga siempre esta máquina. Sí, siempre te paga esta... No. Abrite, abrite todo. Abrite todo. Ya abren todo, ya está. Abrite todo. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡No! ¡Ponete, hijo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Charta! ¡Ponete, ponete, 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 ponete. ¡Garchados! 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 Estabas con el culo en la mano, eh Estabas con el culo en la mano Pagó un poco más, pagó un poco más Pagó un poco más Pagó un poco más Pagó un poco más Pará, pará Abríte, seguí abriéndote Abríte, abríte, abríte Ahí dale, dale, uno más Chao Fiera, andado mid-heel Chau Fabiano, andá hacete una cuenta nueva Pedazo de gordo con la concha de tu madre No, no, no Panático, panático del pelotudo de Gonza LP Bueno, ahora ya está, quiero que se re le pique por lo menos Por 100 Ay Dios Sí, sí, ahora ya está Sí, amigo, es guita posta, eh Es guita posta, la puta que te parió Igual faltó yo, eh Que me ganen el último bono, man Y si vos hiciste lo mismo, hijo de puta Antad maj gun My guy My guy My guy My guy My guy Tindre Oh. 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 Oh 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 Yo tengo 200 euros, yo tengo 200 euros Yo tengo 200 euros No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Full screen Yes, 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 yes Please, please Good multis I got 900x last time I got 900x last time I need better, 3 Good 10, 20, 50 Yeah, whatever Big boy I mean, we got multis and all I can't complain How much is that? Beautiful Good I can never get a max win But I got that Let's go It's that easy Let's fucking go Let's fucking go Fucking hell We didn't even get baited I don't even have anything to complain at We didn't even get baited for a good multis How can I complain? We didn't even get offered Holy shit, let's go Holy shit, let's fucking go Holy shit, let's fucking go Oh 124 ladrillos Estamos Dentro El doble Uhhh No tiene counterplay Woohoo C'mon, 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 don't die Okay, okay I take, I take that I take that I take another 10x Come on The middle one, the free 10x Okay, I take another 10x You just take it Come on Yes 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 Come on Yes Guys Wait They got him Oh my god I was like right in the night I had most points I got a max win I got a max win I got a max win Good job babe I got a max win I got a max win It takes my babe 38 minutes to stream I'm still on my free Oh my god There's not a lot of place Oh, he likes it He likes it Guys, don't forget to make a clip Please don't forget to make a clip Ten Was il te plait Oh oh Ils le met fou O They made out Allez 4x60x Allez vas-y ¡Méle, méle, mele! ¡Faites un placer! ¡Oh, les gars! ¡60 balles! ¡Encore un fois, 3, ¡cá, c'est bien! ¡3300! ¡Oh, que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau! ¡N'oubliez pas de cliper, les gars! ¡N'oubliez pas de cliper, s'il vous plaît! ¡Ah, no! ¡Il y a encore un tour! ¡Pam! ¡300 balles! ¡Oh! ¡Voilà! ¡Elle nous casse les pieds! ¡On va pas se mentir! ¡Mécolle!